Soy el principio de la bachata Toda esta historia es un teatro Y tu eres la actriz principal Que me quisiste fue un engaño Ya me cansé de llorar Busca otro actor para tu juego Yo acabo de renunciar Busca tu ropa en mi cuarto y si me ves llorando No te detengas para hablar Por favor no es necesario ahorrar tu vocabulario Para mentirle a alguien más Tienes pies en actuación Pero mi corazón no aguanta una mentira más En el amor soy vulnerable Y te inventaste este fraude Para poderme conquistar Teatro No acepto mi engaño, una mentira aún más Teatro ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? ¿A dónde iremos a parar? Teatro Nada me juras que me quieres Tú sabes actuar Teatro Con mi suerte lo diré que no te quiero más Suena 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 Vamos Que se sienta Debajo del maquillaje Teatro Escondes el rostro de una gran actriz A veces no te conozco En este mundo tan loco Soy un aprendiz Por favor permítame hablar No quiero hacerle mal Ni herir sus sentimientos Solo es que me quiero marchar Pues ya no aguanto más Con este sufrimiento Teatro Ya no acepto mi engaño, una mentira aún más Teatro Dime tú, dime tú ¿A dónde iremos a parar? Teatro Lo mejor es que me quieres Tú sabes actuar Teatro No asumértelo Diré que no te quiero más Lamentablemente en el mundo en que vivimos Se ha corrompido la palabra amor Pero Qué bueno que están los príncipes Nosotros le damos el perro Teatro No, no, no No, no No, no